Hola y bienvenido. En este video tutorial vamos a ver un ejemplo práctico de cómo coger un archivo .doc, pasarle una serie de variables y poder descargarlo haciendo uso del Aravel. Así que el ejemplo va a ser muy rápido, muy claro y muy sencillo. Estoy seguro que va a ser una herramienta que te puede ayudar en muchos casos y que en poco tiempo vas a poder implementarla en cualquier tipo de proyecto. Lo primero que necesitamos es instalar el paquete phpWord de phpOffice. Así que con pause and require phpOffice phpWord. Una vez lo hemos instalado tenemos que crear un bloque try catch controlando la excepción que nos ofrece este paquete para que en caso de que pase algo lo podamos controlar y podamos hacer lo que nosotros necesitemos. Bien, lo importante pasa aquí dentro, dentro del try. Tenemos que definir una variable que vamos a llamar template y va a ser una nueva instancia de template processor donde lo que le tenemos que decir es justamente el nombre del documento, documentotest.docs. Solo por guardar, si volvemos al terminal y abrimos el navegador vamos a ir a la ruta de un global y si actualizamos de momento no tenemos ningún error. Bien, vamos a cerrar el terminal y vamos a hacer un dd de template para ver que es lo que nos ofrece. Y aquí podemos ver que ya tenemos la información de nuestro documento. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pasarle las variables que necesitemos pasarles para que puedan ser sobrescritas en el documento. De esta forma tan sencilla, utilizando el método setValue, le podemos pasar todas las variables que queramos. En este caso, name, lastName y age. Bien, por lo tanto, esas variables van a reemplazar estas variables de aquí. De forma automática, cuando descarguemos el nuevo archivo, se van a reemplazar con todos estos valores. Con estas dos líneas de aquí, lo que hacemos es crear un archivo temporal y guardarlo en el sistema de archivos temporal. Bien, así de simple. Este sería el directorio, que sería el directorio temporal y aquí tendríamos el prefijo del archivo. Si quieren más información acerca de esto, puedes venir a la documentación de PHP donde tienen las funciones temnum y también la función sysgettemdir. Bien, aquí tienes toda la documentación en español por si la necesitas. Después establecemos las cabeceras que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestra descarga de forma correcta. Y finalmente añadimos la última línea donde utilizamos el método download del objeto requestAIRResponse del Aravel. Y le decimos el archivo, que es el tempfile, el archivo temporal, el nombre que queremos utilizar para la descarga, las cabeceras y que una vez haya enviado la respuesta, eliminemos el archivo que ha quedado en el sistema de archivos temporal. Así evitamos que nuestro sistema de archivos temporales tengan demasiado espacio ocupado, ya que no es necesario, y lo podemos eliminar utilizando este método del Aravel. Por lo tanto, si nosotros ahora venimos al navegador y actualizamos, podemos ver que se ha descargado un archivo y si lo abrimos, podemos ver que aquí aparece nombre Israel, apellidos, parra, edad, 38. Todas las variables que tenemos aquí han sido reemplazadas rápidamente y sin ningún problema, utilizando todos los métodos set value que nosotros hemos utilizado. No dejes de visitarme en cursosdesarrolloweb.es y recuerda suscribirte al canal si quieres recibir noticias cuando estemos publicando nuevo contenido. Un saludo.